Música 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 Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla Andocha miuta está aquí Música Música una vieja en medio de un pez que me chupa tu cara una vieja en medio de un pez que me chupa tu cara que deja hasta la temprita una vieja en medio de un pez que me chupa tu cara una vieja en medio de un pez que me chupa tu cara que deja hasta la temprita ¡Gracias! ¡Gracias!